Hola, Johannes. Encantado de saludarte. Lo mismo digo. Es un placer. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro, La mejor versión de ti. ¿Cuál es el propósito de este libro? Pues es una invitación al lector a realmente conectar con esta auténtica versión de sí y el cambio en el cual se encuentra tanto el lector como la humanidad. Es un libro que no da consejos o que da como una receta fácil, sino un camino para redescubrir esta belleza, esta inspiración, esta claridad, esta nueva versión que todos tenemos dentro y indicando cuáles son estos síntomas de cambios, cuáles son estas dificultades que muchos vivimos en este proceso transformacional muy importante en este momento de la evolución. Y cómo acompañar este proceso desde la comprensión profunda de por qué me pasa lo que me pasa y hacia dónde voy de verdad. En el libro dices que el punto de inflexión se produce en el año 2012, ¿no? Bueno, yo creo que es un proceso, no es un solo punto. Obviamente el 2012 ha sido una fecha muy importante, también por ejemplo para los mayas, que ha sido un cambio, una finalidad, un fin de una época y el inicio de una nueva. Pero son varias décadas que implica este cambio y lo vivimos nosotros, cada uno, al nivel de las relaciones, el trabajo, la relación con el dinero, la imagen que queremos proyectar hacia afuera en comparación de quiénes somos de verdad. Este cambio lo vivimos internamente, muy profundamente y hace también hasta acelerarse en el tiempo que todos experimentamos. En el libro también estableces las diferencias entre el cambio individual y el cambio colectivo, ¿no? ¿Puedes desarrollar un poquito esto? Pues, a ver, el nivel del planeta, vemos que por supuesto el sistema solar se mueve alrededor de un centro galáctico. Igual que nuestra Tierra se mueve alrededor del Sol, pues nuestro sistema solar se mueve alrededor de todo un sistema. Y como nos aproximamos al centro galáctico, es como si fuese un verano galáctico, eso implica pues cambios a nivel de nuestro Sol y con esto a nuestro campo magnético, a nuestras emociones, al tiempo, a la evolución, la rapidez de la evolución misma. Entonces estos cambios a nivel, por ejemplo, colectivo, se ve reflejado en cambios muy importantes en la política, en las empresas, en la sociedad. Se van, por ejemplo, incrementando las polaridades. Vemos por un lado que parece que va todo para peor, que vemos más corrupción, que vemos más desempleo, que vemos más desesperación, pero al otro extremo pues tenemos realmente una claridad cada vez más grande acerca de cómo es una Tierra en paz, qué clase de organización quiero crear o en la cual quiero trabajar, qué clase de herasgo personal quiero experimentar, qué clase de relación quiero conmigo, con la naturaleza, con mis animales, con la pareja. Hay cada vez como una aclaración de lo que sí quiero y de lo que no quiero. Y ese es el momento de decisión muy importante, tanto a nivel individual como colectivo, para tomar las decisiones hacia dónde queremos ir, no resistiendo, rechazando aquello que ya no quiero, sino realmente encaminándonos hacia las nuevas visiones de una humanidad realmente en eje o en alineación con su poder, con sus potencialidades verdaderas. Claro. Y, Johanes, ¿cómo sabemos si estamos acertando con nuestras decisiones? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es importante volver a girar la mirada hacia adentro. Normalmente en el pasado nos orientamos mucho en las autoridades externas. O sea, antes han sido quizás líderes a nivel político o a nivel de la familia. Hoy quizás siguen siendo algunos líderes en la espiritualidad. Dimos, ¿cómo dirijo mi foco para tomar las decisiones internamente? Esa es una buena pregunta y necesitamos validar lo que realmente nuestra esencia, nuestro corazón, nuestra intuición nos indica. Y el grado de alineación, de afinación o de utilidad está guiada o indicada por una brújula interna que todos tenemos y no siempre utilizamos bien, que es nuestra emoción. Nuestra emoción nos indica si estamos alineados con la esencia o no. Si hay frustración, bronca, enojo, molestia, crítica, queja, comparación, pues ahí estamos alineándonos de lo que haría nuestra esencia, que inherentemente es paz, calma, aceptación, fluidez, creatividad, tranquilidad, amor, compasión. Entonces, la emoción negativa nos muestra que estamos alejándonos y cuando estamos más en paz nos sentimos mejor, estamos revelando que estamos acercándonos. Ahora, esto no implica juzgarnos cuando no estamos por donde quisiéramos estar, más bien tomar la emoción como una simple señal de que, mira, hay algo que podemos ajustar, que es algún miedo por descubrir, alguna sombra interna por enfrentar. Es una invitación de la vida a volver la mirada hacia adentro para acompañarnos más amorosamente hacia esta mejor versión de nosotros mismos. Y en el caso de que tengamos la brújula bloqueada, que tengamos bloqueos, ¿cómo podemos afrontarlos? Pues primero darnos cuenta de que hay algo por alinear o que hay un bloqueo en general. El problema es cuando no nos damos cuenta de que algo esté mal. Entonces ahí resistimos más, luchamos más, reaccionamos más. El primer paso es la aceptación de que hoy quizás no estoy tal cual como quisiera estar. ¿Podría estar yo en paz con esto, aún con este estado en el cual hoy ahora estoy? ¿Podría, si lo quisiera hacer? Vale, pues tomo la decisión de primero no seguir peleándome conmigo mismo. Y después, pues puedo utilizar algunas herramientas fáciles de alineación interna. Una, pues podría ser como ciertas herramientas lingüísticas o mentales para enfrentar o superar miedos. Después, es muy bueno utilizar el cuerpo, el baile, la caminata, la naturaleza. El simple hecho de sacudirnos energéticamente ya nos libera de ciertas tensiones que pueden haber quedado a nivel de la memoria celular o tensiones emocionales que están ahí en el campo energético todavía. Entonces, la movilización corporal luego es muy útil para también movilizarnos emocionalmente, mentalmente. Y todo ejercicio de flexibilización, sea yoga, tai chi, chi kung, un baile, todo esto nos ayuda muchísimo para primero volver a entrar en un estado de fluido energético desde el cual es más fácil a que la mente y la emoción acompañen. ¿Y cómo puede saber una persona si está, si tiene el despertar real, le ha despertado realmente o está despierta dentro del sueño, si está soñando todavía? ¿Cómo lo sabe? Yo creo que todo es un proceso. Incluso la mente quisiera ver un estado futuro de perfecta iluminación, de perfecta paz. Yo me mantengo en el amor y canto mantras todo el día. Eso también es una ilusión. El pretender de que tengamos que ser como un Buda, como un Cristo, como un Krishna, como cualquier ídolo a nivel espiritual que tengamos. Porque eso nos lleva a una dictonomía, a un conflicto muy grande interno. El ideal detrás del cual corremos y la experiencia cotidiana que nos frustra cuando nos damos cuenta que lo que experimentamos no refleja este ideal. Estamos luchando entre una idea ideonizada y el presente. Y ambos estados, la frustración con el presente como el correr detrás de este ideal, siguen siendo el ego. Entonces es un proceso que implica despertar no solo a esta gran versión luminosa de nosotros, sino despertar a nuestros miedos, a nuestra sombra, a nuestras inseguridades, y aceptando, conociendo, abrazando esta parte, para que cuando surja un desafío, una incertidumbre, una situación difícil, no surja automáticamente la reacción impulsiva, sino al conocerme puede ir brotando una elección consciente. Bueno, todas las personas tienen un propósito de vida, ¿verdad? Entonces, te quería preguntar, ¿qué señales debería tener en cuenta para poder alcanzar su propósito de vida? Yo creo que ahí es un tema muy interesante, muy fascinante. La gran pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en la Tierra? ¿Qué debo hacer? Y es curioso que esta pregunta es casi sinónimo. ¿Cuál es mi propósito con el qué debo hacer? Y no nos damos cuenta que nos sobreidentificamos con el hacer. Yo identifico dos propósitos de vida, dos propósitos primordiales. El primer propósito primordial tiene que ver con el ser, y recién el segundo con el hacer. El primero es ser auténticamente quienes somos de verdad. Es ser este descubrimiento de la esencia, ser el amor, la fluidez, el juego, la espontaneidad, la naturalidad, el comunicarnos desde el corazón, ser esta mejor versión de nosotros mismos, que no teme el conflicto, que no corre detrás de un objetivo futuro falso, que puede gozar, que puede disfrutar, que se inmersa plenamente en el uso de los sentidos sensoriales y extrasensoriales, que ama, que se conecta, que está presente con el otro, que está disponible para la vida. Y esto implica un trabajo interno importante. Esto es el ser realmente, el corazón, el ser, esta vida que respira en nosotros. Y recién el propósito secundario es el traslado de la grandeza de nuestro ser al plano del hacer. Es utilizando nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestro coraje, forjando estas virtudes del espíritu, entrenando estas cualidades para potenciar vida, para aportar creatividad, para mejorar una organización, para atraer un mayor nivel de paz a un espacio, para aportar a la familia, para representar un hombro para la pareja, para múltiples propósitos que la vida nos señala o a los que nos invita. Entonces, no es tanto el qué debo hacer, que por supuesto forma parte de eso, pero implica mucho más un despertar a esta naturaleza original de nuestra esencia. Y desde tu experiencia me gustaría preguntarte cuál es tu visión de los siguientes conceptos que te voy a comentar. Mira, universo. Pues el universo es, de hecho la palabra misma quiere decir, es como un verso. Un universo nos recuerda que todos formamos parte de la misma existencia, un fluir vital de sabiduría, de amor, de realmente como esencia akásica, a la que nos podemos conectar con cada respiración. Es la posibilidad de alinearnos con la magnificencia del alma que invita a que manifestemos pues esta fluidez, esta creatividad, esta pasión, esta dirección. Y el universo, pues toda la grandeza del universo está dentro de nosotros. Como está el macrocosmos, está el microcosmos. Y recordarlo nos hace mucho bien. Te digo ahora, energía. Energía o vibración es el lenguaje que tiene la conciencia para representar cómo fluye o no fluye en un espacio u otro. Todo es vibración, todo es energía, todo es lenguaje de conciencia en diferentes estados de manifestación. Entonces, pues cuanto más afinamos nuestros sentidos sensoriales, sobre todo extrasensoriales, más podemos captar la energía de un espacio, de una persona, más captamos una mentira, más nos damos cuenta de las intenciones de las personas. Y justo como describo en el libro, el proceso de despertar evolución ya nos lleva a una comunicación cada vez más auténtica, una captación de la energía, un notar cómo funciona la naturaleza y cómo funcionamos nosotros para hacer cada día decisiones más conscientes de alineación con aquellas energías que son más afines a nuestro estado de salud, de plenitud o de calma. Ahora te digo ego. El ego no es algo contra que debemos luchar. El ego también es nuestra herramienta de manifestación en la tierra. Yo lo veo como sinónimo de personalidad. Entonces, aquí ocupamos roles en la tierra como pareja, como trabajador, como empleado, como hermano, como padre, como madre. Son roles que empleamos, que necesitamos para funcionar en la sociedad. El problema surge cuando nos sobreidentificamos con estos roles y le pasa algo al rol y luego nos vemos afectados a nosotros. Entonces, para comprender cómo salir de algunos patrones nocivos del ego, es importante conociendo cómo funciona el lamento o cómo funciona el ego, ya que tiene ciertos patrones típicos que necesitamos observar, como por ejemplo, la queja, la crítica, la comparación, el querer ir hacia un futuro que no está presente, el rechazo, la resistencia, el negar, el suprimir, el reprimir. Estas son tendencias de la mente o del ego que necesitamos conocer, observar para no caer en ello. De un modo inconsciente o automático, en ese sentido es fundamental ir abrazando y conociendo nuestra sombra, ir conociendo los patrones de mamá, papá, el niño interior herido, para cada vez ir abrazando estas facetas y con ello perder estas reacciones impulsivas y estos problemas que nos autogeneramos subconscientemente. Y ya por último, muerte. Pues la muerte, sobre todo del cuerpo físico, es simplemente un dejar de un vehículo para entrar en otro estado. La vida continúa. De hecho, la muerte no es lo opuesto a la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Y la vida continúa siempre. Por tanto, no hace falta temer a la muerte, ya que nuestra esencia, la mente divina, el alma, pues sigue evolucionando, sigue floreciendo, sigue aprendiendo. Y todo aquello que aprendemos, aunque sea algo pequeño en el día a día, ya es una bendición para la vida en el universo entero. Entonces es un aprender a apreciar, a valorar cada paso en la dirección correcta, realmente un gozar de cada pisada que damos en la senda indicada. Entonces, no hace falta temer ni la muerte ni el cambio, ya que esto siempre forma parte de la vida terrenal. Pero la muerte nos ayuda a realmente tener presente el aprendizaje necesario que tenemos que hacer cada uno. Por tanto, es para agradecérsela a ella. Johannes, tú has estado en Alemania, México, Argentina, Inglaterra, ahora estás en Barcelona. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué proyectos tienes en marcha? Pues actualmente estamos, de hecho, revolucionando nuestra formación de registros akáshicos, porque vimos que la formación tradicional, que casi está en toda parte, de nivel 1, nivel 2, en los fines de semana, con simplemente alguna técnica, alguna oración, no es lo suficiente para una auténtica transformación del ser humano. Vemos que se necesita un proceso que implica juego, que implica contacto, que implica sencillez, que implica abrir espacios internos para conectar con virtudes, cualidades, sombras, aquella riqueza que necesita surgir en la superficie de la conciencia para desde allí poder amar más, sentir más, vivir más plenamente. Entonces estamos preparando tanto, digamos, un nuevo concepto de formación presencial, como también online, enseñando cómo conectar con la mejor versión de nosotros, por un lado, y con los registros akáshicos, ya no tanto desde la huida espiritual a un lugar idóneo, sino desde una raíz profunda, uniendo el cielo y la tierra, para manifestar realmente esta auténtica belleza que nace en el corazón de cada uno. Ajá. Y para la gente que quiera saber de ti, ¿por dónde te puedes localizar? ¿Qué webs? ¿Qué cara de ese...? Sí, lo más fácil sería, digamos, la web johannesuske.com, que es mi nombre, pero también se puede buscar directamente registros akáshicos y suele aparecer bastante pronto. Ajá. Y sí, buscando registros akáshicos suele aparecer en mi web johannesuske.com, y hay muchas herramientas y artículos o videos gratuitos. Incluso tenemos un curso gratuito, introductorio, de registros akáshicos que se puede hacer para ir aprendiendo a elevar la energía, la vibración, de conectar con este plano sutil, divino, para comprender los mensajes, digamos, de este registro, o de los ángeles, de los guías, de nuestra esencia, pues cómo ir sintonizándonos con esta vibración elevada de la sabiduría, para luego, pues, hacer uso práctico de ello en nuestro trabajo, en la relación, para cumplir con nuestra misión, etcétera. Y respecto a tu libro, la mejor versión de ti, ¿tienes alguna presentación prevista en alguna librería, alguna charla, alguna conferencia? Acabamos de hacer algunas presentaciones del libro, pero seguro que surgirán más. Y, de hecho, se pueden ver alguna, alguna hemos grabado, y si buscamos la mejor versión de ti en internet, vamos a encontrar una presentación, hay algunos como recursos con respecto a eso. De hecho, también el libro viene con una meditación muy bonita, de cómo realmente manifestar la mejor versión de ti. Y la persona que adquiere el libro, también se le regala la meditación, para, pues, tener la herramienta práctica de ir conectando, pues, con esta calma, con esta belleza, con este amor, con esta grandeza del ser en un modo muy práctico y es rápido. Y ya para concluir nuestra charla, ¿qué última reflexión te gustaría regalar a los oyentes? Sí, quiero compartir a que podemos sencillamente recordar que en nuestro corazón está todo lo que necesitamos, que somos merecedores, merecedoras y merecedores del amor, el cariño, la abundancia, la plenitud, de que nada esté mal contigo y con las personas que aunque tengamos aprendizaje, si tengamos por superar, que realmente todo está perfecto en el fondo del ser y que no hace falta la preocupación, la comparación, ya que tú como oyente eres maravilloso tal cual eres y no necesitas un curso de cinco años, ni un milagro, ni alguien de afuera que ajusta algo que esté mal. Es simplemente tan valiosa este corazón, esta esencia, esta belleza de ser que nos toca recordarlo, que nos toca mimarnos, atendernos, escucharnos, volver la intuición propia y darnos este tiempo de autocuidado, de autoatención, de escuta, de compartir desde la sencillez y la vulnerabilidad, incluso con nuestros seres cercanos, mostrándonos tal cual somos, sin temer o sin buscar la aprobación, ya que es este gran momento ahora de dejarnos ver con nuestra parte bella, con nuestro lado feo para vincularnos a la autenticidad y a eso nos invita a todos, incluyéndome a mí. Un mensaje estupendo. Pues, Johannes, ha sido un placer aprender de ti, de todos tus comentarios. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos en tus proyectos y aquí en Radio Sambisense tienes tu casa. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación y ha sido realmente un placer. Un saludo. Hasta pronto. Gracias.